Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance de los 50, el León les informa a los participantes que tendrán que realizar un reto que les explotará la cabeza. Los participantes esperaban que no fuera tan complicado. Todos quieren ganar y no quieren salir sentenciados, y menos enfrentarse a un reto de eliminación, ya que en los 50 cualquier cosa puede pasar. Kenthal, por su parte, dice que la paciencia se le puede acabar muy rápido, ya que los participantes están teniendo fuertes enfrentamientos entre ellos y ya no se soportan. Por su lado, el León también les informa a los participantes que estarán luchando por un Junker, que les dará la vuelta a todo y el ganador se llevará este privilegio, ya que el Junker le da la posibilidad al participante de desterrar un compañero, dejando a todos asustados porque nadie quiere salir eliminado de esta manera. ¿Quién se ganará este Junker?